Yo creo que el arte y los museos y las instituciones culturales han perdido parte de la capacidad de influencia en el corto y el medio plazo que tenían hace años. Creo que sus contrincantes más directos, que han sido durante un tiempo los medios de comunicación y ahora los nuevos medios y las redes sociales, tienen una fuerza de las que esas instituciones a veces carecen. A largo plazo me sigue pareciendo que los artistas son unos marcianos que vienen del futuro y que anticipan cuestiones que no van a ocurrir hasta dentro de un tiempo pero también me parece que el concepto de artista se ha democratizado y generalizado y ya no es el sujeto especializado que estudia bellas artes y que anticipa lo que va a ocurrir porque pinta determinadas cuestiones y consigue esa especie de química extraña entre una cosa que es nueva y por tanto solo debería producir estupor pero en cambio casi de manera inmediata o muy pronto consigue galvanizar realidades. También hay artistas en sentido amplio que son ensayistas, que son comunicadores, que son personas que tienen ahora altavoces equivalentes a los que tuvo la revolución rusa en la radio y por tanto tienen un radio y una capacidad de influencia mucho mayor. El curador lo que hace es curar a esas obras que contra esa cierta inflación de la metáfora biológica según la cual las obras de arte nos hablan, se nos imponen, tienen una vitalidad absolutamente esplendorosa muchas veces están enfermas, lo están en sentido físico y hay que restaurarlas, se estropean, envejecen, pierden sentido. El mero hecho de trasladarlas al espacio expositivo supone muchas veces tradicional su significado originario, lo que decían en otras épocas o en otros lugares y de todo eso tiene que ocuparse una figura que es una especie de medium, de mediador, no un ventríloco que haga que las obras de arte hagan lo que uno diga ni tampoco alguien que ejerce el grado cero de comisariado pensando que así no se manipulan las realidades, que es básicamente un mediador que es lo que llamamos hoy en día un curador. Hace un tiempo que vivimos en un mundo que es completamente anfibio, es analógico y es digital, incluso aunque solo hagamos exposiciones analógicas, por así decirlo, que son las exposiciones en sentido lato, porque una exposición digital es una exposición que hace con las imágenes, o sea, con los espectros de la obra de arte real, que no está en la web, lo que está es su soporte digital, necesitas difundirlas, necesitas dotarlas de recursos y la vía de entrada para eso, para mucha gente, la vía de entrada natural ya es el mundo digital. Usando la palabra clave de mi curso, si lo que hace la cultura es curar lo real, se trata también de curar lo real digital. Internet es un espacio que no está curado, es una mezcla adúltera de todo, donde hay fake news, mentiras, verdades, imágenes maravillosas, conocimiento y basura, fantasmas, mentiras, pornografía, dominación, conflictos de intereses y relaciones de poder bastante tóxicas, muchas de ellas, también hay que curar ese aspecto de lo real. Cualquier institución tiene que llegar a un arreglo entre el público que quiere atraer, que es el mismo que el público que quiere producir, y que ese público depende de lo que le plantees. Si no piensas en tu público, digamos que las dos vías de legitimación democrática que tienen sobre todo las instituciones culturales, también de manera cuantitativa, porque la democracia es un sistema que funciona por mayorías, que son la fuerza educativa que tiene tu programa y la fuerza de creación de espíritu crítico que tiene tu programa, puede que encuentres que está falta de legitimación, porque si haces cosas a las que no va nadie, no sé si tanto los artistas como desde luego las instituciones culturales, debemos pensar si efectivamente nuestra influencia, si somos unos buenos contriscantes de los medios, en definitiva.